Hola a todo el mundo, soy ZonSQS y bienvenidos a la serie de mods parte 13, creo que ya es ya. En fin, si os acordáis en el último vídeo, hablé mucho, hablé largo y tendido sobre la historia de Darth Baat, dije que para el próximo capítulo, para la próxima parte traería algo novedoso en cuanto a su look y creo que está a la vista cual es, ¿no? A ver, voy a acercarme un poquito más para que se haga más, ¿lo veis? ¿lo veis? ¿lo veis? ¿verdad? Veis que le falta algo, ¿no? Le faltan ojos que están tapados por una venda, eso es el cambio en el look que tiene. Eso es el cambio, básicamente me he puesto un mod que tendréis en la descripción, lo tendréis en la descripción perfectamente indicado, que lo que hace es añadir vendas, vendas en la... vendas. Para ponernos la y taparnos los ojos, nos podemos tapar cualquiera de los dos, o los dos a la vez, o separado, como queramos. Y se lo he puesto porque me parece que le queda muy bien para el roll que se gasta. Sé que la situación de oscuro, lo sé, pero no tengo otro momento para hacerlo, porque el crack del mercader aún no me ha vendido las cosas. He ganado más impuestos porque, en fin, ahora hablaremos un poquito del tema, pero no me ha vendido las cosas y no quiero que pase el tiempo por si se vende y tal, porque en el caso de que se venda, me tendría que poner a hacer cosas del Tundra Defense, y este vídeo me gustaría aprovecharlo para hablar un poco más de Darbad. Me habéis pedido que hable de Gol también, pero de Gol tengo que hacerlo en un vídeo aparte. Gol tiene que ser algo especial, porque, en fin, es especial el personaje. Lo primero y más importante es esto de aquí. ¿Lo habéis visto, verdad? Tengo trampa de almas. Y era hora. He subido de nivel, he subido de nivel, aleluya. ¿Y cómo he subido de nivel? Pues, básicamente, he... haciendo muchas, muchas potis. Tengo la alquimia 40 ya, y la tenía 35. He subido 5 puntos, haciendo de todo. Es más, mirad, potis. Hay de todo. De todo a parir, no sé. He hecho de todo lo que me ha pasado por los cojones. Todo lo que he podido hacer, lo he hecho. Sobre todo es la existencia de la magia, porque tenía a saco de los ingredientes. Y he hecho de todo. He subido la alquimia, he conseguido subir de nivel, y ahí ya tengo la trampa de almas. Aleluya. De paso, le he metido también habilidades, más perks de monje. Ahora tengo más defensa, fijaos. Tengo 140 de defensa, como veis, de índice. No está mal, no está mal. Para no llevar nada que me dé defensa, no está nada mal. También me aumenta la regeneración de aguante. Y otra perk que hace que los ataques de poder hagan más daño. Not bad. No está nada mal. Además, si os fijáis, no me consume... Apenas... ¿Lo veis? Apenas se me consume aguante esto. Mirad esto. ¿Veis cómo me sube la aguante? Rápido. No me consume para nada aguante. Ya estoy a punto de ser una copia superior a Jean-Claude Van Damme. No sé... Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme... El siguiente eslabón, pues no sé cuál sería, la verdad. Pero bueno. Estoy aquí porque, ya os digo, vamos a hacer un poco de matanza. Y... Mientras tanto iré hablando del personaje, pero ya que estoy, quiero enseñaros un poco las perks. Porque, ahora hablaré de eso, pero lo más importante es que me he puesto esto de aquí. Me he puesto otro puntito aquí en sigilo. Ahora son mucho más difíciles de detectar aún. Y otra aquí. Correr... Camino de Correr deja de afectar a la detección. Me quedará hacer esto, pero bueno. Ya lo dije en el anterior vídeo. Darbad es un monje. Monje sigiloso. No lleva ningún tipo de ropa, si quieres, es normal. Y también os comenté que tenía mucha labia. Así que he empezado a ponerle también a Elocuencia. Porque realmente se lo pongo aquí... Porque son las únicas... Son las únicas perks que realmente me sirven. Armando de Ligera no me hace ningún tipo de falta. Arquera no me hace ningún tipo de falta. Esto... Realmente, a lo mejor, podría ponérmelo aquí. Porque quizás... Afecte al llevar... Al llevar esto. Tengo que ver... Lo tengo que ver... Mira, se me ha olvidado mirarlo. Pero tengo que ver si este daño... Se vea afectado por el... Por esta perk. Si es así... Tocará... Poner un puntito aunque sea. No me sube la habilidad a dos manos. Así que no creo que sea así, pero bueno. Y lo otro que le he puesto ha sido encantamiento. Porque tengo que subir el encantamiento. Y esto no forma parte de... De la build final. La build final no sé cuál será. Porque, en fin... Es que es muy complicado. Porque ya veis... Es que no... No hay nada. No hay nada que hacer. Solo discreción y elocuencia por rol. Me puede subir la alquimia, pero... Tampoco... Encuentro yo... Quizás me sube la alquimia. No lo sé. No lo tengo... No lo tengo nada claro. Es que lo demás, os digo que no me sirve para nada. Pero bueno. Como veis, me he subido la elocuencia. Y es de lo que me gustaría hablar hoy. ¿Por qué Darbaad será bueno? Es bueno la elocuencia. ¿Por qué Darbaad es un buen hablador? Y persuasor. Pero antes... Quiero hacer hablar de sigilo y de poderío. Hostión que no hay de ti. Vamos a matar a un troll. Como... Como que no queda la cosa, ¿eh? Un troll a puñetazos. Sí, bueno. El día a día. Madre mía. Qué fuerte que es, Darbaad. Qué fuerte. Además, ya veis que la venda le da un toque... En fin. Eh... Alucinante, eh. La venda, la verdad. Es que... Tenía una... Eh... Tenía una localizada en... En la workshop. Pero la workshop estaba encantada. Y no había version sin encantamiento. Así que... Me he ido a Skyrim Nexus. Y... Ta-ta. Ahí está. Tan-tan. Tan-ta-tan. Bendita el canto. Tengo esta... Eh... Tengo esta venda y otra en negro. Pasa que esta... Ahora mismo la ha quedado un poquito mejor. Pero... Esta venda... Este mod... Bueno, lo pone en la descripción del mod. Pero básicamente... Si sois orco... Si sois orco... Eh... No os la pongáis. ¿Vale? Si sois desplazadorca no os la pongáis. Porque se ve que hay bastante clipping. Hay problemas con... La adaptación a la cabeza orca. Así que mejor os la pongáis. Es más... Y yo... En este personaje... He tenido que poner... He tenido que rotocarlo con el showcase menu. Para bajarle un poco los pómulos. Para hacerse los más pequeños. Porque se veían a través de las vendas. Y a que estaba... Pues he aprovechado y le he metido... Le he cambiado un poco el tono de la piel y... Le he puesto un tatuaje más, creo. Tampoco suena mucho, eh. Pero bueno. Queda guay. En fin. A lo que íbamos. ¿Por qué Darbaad es...? Eh... Hostia, se me olvidó de echarle esa trampa de almas. Qué imbécil que soy. Tengo que acordar, joder. ¿Por qué Darbaad es bueno? ¿Por qué Darbaad sabe... Sabe hablar, ¿no? Por decirlo así. Sabe... Hablar con las gentes. Bueno, para empezar... Ya dijimos que Darbaad era pacifista. Darbaad no busca la violencia. No... Lo repito. No pertenece a ninguna afiliación. No es de los compañeros. No es del colegio de magos. No es de nada. No es... Capa de la Tormenta. No es imperial. Darbaad es... No me jodas. ¿Es vampiro? ¡Hostia! Vale, esto es que me... Me he encontrado a unos vampiros antes de empezar a grabarles. Me he tenido un par de hostias. Y no me había dado cuenta, tío. Bueno, pues habrá que arreglarlo, me parece a mí, ¿eh? Joder, que se habrá que arreglarlo. Darbaad no es vampiro, amigo. No es vampiro en absoluto. Hostia, no me había ni enterado. Una mierda. ¿Dónde? ¿Esta mazmozla? Bueno, esa mazmozla se acuerda o continúa. ¿Va, en serio? ¿Estoy haciendo aquí el imbécil? Sí, estoy haciendo el tonto. Vale, pues para afuera entonces. Por eso que Darbaad, al ser pacifista y tal, busca otros métodos de, en fin, de evitar la violencia y de convencer a la gente. De ese modo tiene ya, de por sí, le subo la elocuencia por ese rol, ¿no? Pero por otro está su pasado. Antes de empezar, quiero decir que su pasado no lo tengo del todo claro. Ya sabéis, a mí me gusta hacer estas cosas. Quiero decir, puede ser una fricada máxima. Sí, pero a mí me gusta montar mis historietas y normalmente... Muchas veces me las imagino, las voy calculando, las voy mirando y tal y digo, hostia, qué guapo esto. En fin, el rol en definitiva. Me invento sus historias y si me gustan, pues me las agencio, ¿no? Para así decirlo. Pero bueno, el pasado de Darbaad aún no lo tengo del todo claro, ¿vale? El pasado de Darbaad lo que sí que tengo claro es que será un poco oscuro. Y cuando digo pasado me refiero a su pasado antes de ser un monje. Porque, en fin, ya sabéis, los monjes siguen en la senda del camino. Quien quiere ser monje tiene que dejarlo todo atrás. Aquí siempre hay un tío, así que... Perdonad por la oscuridad momentánea, pero... Eso, los monjes lo dejan todo atrás. Los monjes... Es una vida para... Hay dos tíos. ¿Y esto? Nunca había visto dos tíos, ¿eh? Hostia. ¿Qué pasa aquí? Os juro que nunca había visto... What the fuck? Nunca había visto dos negromantes en esta zona. Además, uno estaba como que... Estaba torturando al otro o algo así, ¿no? En fin, te voy a dar de hostia. ¿Te importa? No me frenes tanto, porque si me frenas, pues... No te puedo dar. Simple. Vamos, no... ¡Ven aquí! Vale. Arreglado. Ahí me ha dado esto... El dinero es dinero. Vale, pues eso. Lo que os iba comentando, ¿no? Los monjes... Unirte a los monjes representa... Dejarlo todo atrás. Es otra vida, ¿vale? Dejámoslo así. Y, en fin... ¡Hola! Vale. Entonces es eso, ¿no? ¡Hostia! Ah, no te había visto. Un momentito. No me vas a dejar contar la historia de Darvath, ¿eh, campeones? Mirad este esqueleto. Es un esqueleto argoniano, ¿no? ¿O es Katsita? No, no. Es un esqueleto argoniano. Un esqueleto argoniano. ¡Qué grande! ¡Qué guapo, tío! En fin. Lo que estaba diciendo ya por enésima vez. Monje representa ser monje, representa dejar tu vida atrás. Entonces Darvath, como vas a imaginar, se unió a los monjes. Y tenía una vida anterior, ¿no? Entonces es la que estoy pensando aún. Pero bueno. Darvath es un Katsita. Y los Katsitas, ya he sabido por todos, que nunca traman nada bueno. Los Katsitas... En fin. Son gente que... Según... Es lo típico, ¿no? Que se piensa de un Katsita. Siempre se piensa que es un contrabandista. Un ladrón. Alguien que no es de fiar, ¿no? Pues bueno. Darvath era más o menos algo así. Más o menos. Pero antes me acabo de dar cuenta que no he dicho por qué estoy yendo por aquí. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Y creo que será conveniente decirlo, ¿no os parece? Estoy yendo por aquí básicamente porque... Uy, va. Porque quiero ir hasta este pilar. Este pilar es el último que nos queda. Y este es el camino que más cerca me quedaba. Y llegaré hasta aquí. Llegaré hasta este pilar. En este capítulo además, ¿eh? En menos de 40 minutos. Yo os lo digo que por experiencia... Desde aquí... Hasta... Para el eje de Ibar... He tardado... De media... Eh... Tres horas. Tres horas, sí, más o menos. Pasa que solo... He tardado cuando he estado jugando a lo hardcore. En plan... Subiéndome a personaje y tal. Así que... No creo que tarde tres horas. No os preocupéis. Pero bueno... Lo que iba diciendo, ¿no? Darvath... Como cualquier kajita... Eh... Bueno, como cualquier kajita, no. Darvath... Representaba ese estereotipo, ¿no? Ese kajita... Que todos tenemos en mente. El... Ladrón contra bandista. Mala gente. Mala gente. Entonces... Eh... Se dio cuenta... Eh... Por algún tipo de... Algo. Es lo que... Ya os digo. Esta... Work in progress. Eh... Darvath... Darvath's history. O Darvath's story. Work in progress. ¿Sabéis? Es como... Que quede claro, ¿vale? Entonces eso. Algo hizo Darvath. Algo le pasó en su vida. Que dijo... Que él pensó, no. Yo no puedo seguir así. Esto... Esto no puede acabar bien. No... Esta vida no... No es la que toca. Tengo que hacer algo. No solo para curarme a mí. Para salvarme. Para... En fin. Quiero... Quiero hacer el bien. Quiero acabar bien con la gente. Eh... No solo algo por mí. Sino por la gente. A la gente le he hecho daño. Ya os digo. Algo ha hecho Darvath. Que ha hecho daño a la gente. Ha hecho daño. Ha hecho algo. Pensándolo a uno. ¿Qué te parecen...? ¿Handover? No tengo el dinero. ¿Qué te parecen 50 de oro? Ahí estamos. ¿Veis? Persuadir. Elocuencia. Se lo he pagado de 50 de oro. Pero de este modo... No os tengo que matar. Aunque me gustaría darles de hostias. Pero como ya os digo... Es la putada, ¿no? Darvath... No es... De Gerla. Darvath es alguien... Pacifista. Así que... No os voy a matar. Seguramente haya matado a muchos indebidamente. En lo que leo de serie. Pero... Eh... Voy a dejar estar ya. ¿Eh? Darvath no mata... A gente innecesaria. Si en algún momento... Me dijesen... Ey no tío. Aquí hay unos bandidos... Que te la están liando. Que están liando a calzana blanca. Y esto no puede seguir así y tal. Entonces... Pues... Ya tomaría medidas, ¿no? Es más, lo podría hacer... Eh... Lo podría hacer ya mismo. Porque... Eh... En fin. Estos bandidos... Aunque no hayan hecho daño a nadie... Están cobrando un peaje. Y no tardarán en hacerle daño a alguien. Así que... Lo mejor será... Liarse a hostias. Nada más me han descubierto ya. Así que no hace falta... Guardarse el secreto. Me parece a mí, ¿no? Vamos a ver. Voy a ponerme otra vez. Porque ya... Da igual. En fin. Me lio a hostias porque los bandidos son mala gente... Y me quieren matar ahora mismo. Así que... Hola. ¿Cómo lo llevas? Hola. ¿Qué hace? En fin. Eh... Lo que iba diciendo. Eh... Darbad hizo algo en su vida... Que no estuvo bien. Joder. Que... Que hostias que me descampeón. Es que mira esto. Darbad hizo algo en su vida. En algún momento de su vida... Me voy a caer. ¡Uh! Casi me caigo. Va. Voy a soltarte por encima. Vale. Por eso. Eh... Hizo algo. Hizo algo que no estaba bien. Quería redimirse. Quería... No voy a decir... Redimir sus pecados. Porque no me gusta la expresión. Además... No tiene cabida en Skyrim. Por así decirlo. Y... Quería hacer algo para ayudar a la gente, ¿no? Entonces... Descubrió que... En fin. Estaba el camino. Estaban los monjes. Los monjes... Eran gente de paz. Y eran gente que no buscaba ningún tipo de... De lujo. Ningún tipo de beneficio. No lo que hacían. Solo buscaban... Ayudar. Y... En fin. Ayudar a los necesitados. Etcétera. Ahí toma la ve del zudo. Y... En fin. Los monjes son una orden que se extiende por todo tan real. Si no recuerdo mal. Es lo que pone en el libro. Y entonces... Darbad... O yo. O yo a los monjes. Dijo... Hostia. Esta gente quizás es lo que está buscando, ¿no? Quizás... El camino. Quizás los monjes... Me ayuden. En fin. Me encanta que... Me corten. Cuando estoy... En una profunda reflexión. O... Estoy hablando de algo. Como iba diciendo... ¿Qué coño estaba diciendo, tío? Es que en serio. ¿Me corta más el rollo cuando el juego se me cuelga? Así va diciendo que... En fin. Darbad... O yo hablar de los monjes. Y pensó que ese sería un buen... Hostia. ¿Queda otro aún? Joder. ¿Está abajo? Oh... No lo veo. O yo hablar de los monjes. Y pensó que sería una buena forma de... De... Hacer el bien, ¿no? De... Perdonarse a sí mismo. De buscar el perdón. Y entonces, pues... Buscó a los monjes. Los monjes... Lo miraron. Y lo miraron. Y ya vieron en él... Que algo era diferente. Vieron que... Era diferente de Ernesto. Había algo... Aunque hubiese sido un ladrón. Aunque hubiese sido... Una persona... Deplorable. Había algo que... Tenía un destino. Darbad tenía el destino de ser... Alguien especial. Entonces... Los monjes... Los más viejos del camino. Porque, en fin. No lo sabéis, pero... En el camino hay una gradación. Están... Los ancianos... Los... ¿Cómo eran? Está en el... Todo eso está en el libro. Está en el libro del mod. Que el mod era un libro sobre la historia y tal. Aparte de los apóstatas y todo eso. Está en el libro. Estaban... Los ancianos... Los... Joder... Peregrinos... Algo así. Entonces, los ancianos... Los ancianos... Los jefes... Por así decirlo. Los más... Experimentados monjes. Vieron que tenía algo. Tenía algo especial. Y decidieron aceptarlo. Lo decidieron aceptar porque veían... Que en el destino de Darbad... Había algo que... En fin. Haría historia. Por así decirlo. ¿No? Entonces... En fin. Darbad contento. Obviamente. Por haber podido formar parte del... Por haber podido ingresar en el camino. Un... Modo de... Como ya digo. De... Perdonar. Un modo de conseguir la redención. Por así decirlo. Es que ya os digo. No me gusta la expresión. Pero es la más apropiada. En cierto modo. Un modo de... Conseguir expiar todos los daños que le ha hecho. No solo a él. No solo a su persona. Este estaba... Que no me había visto. Flipas. Pues a la... A la lona. En fin. Pues eso, ¿no? Una forma de ayudar. Una forma de ayudar a la gente. Y ahí estaba. En el camino. Estaba... Estaba ahí. Parece que no tenía un objetivo muy claro. Estaba ahí. Decía yo... Vale. Ya estoy en el camino. En teoría todo debería ir bien. Pero... Mmm... ¿Qué hago? Quiero decir. El camino está ahí. Tengo que ayudar a la gente. Pero... ¿Qué... ¿Qué tengo que hacer? Para ayudar a la gente, ¿no? Entonces... Voy a hacer un pequeño corte aquí. Porque estoy... Hasta los cojos. En ese que sea de noche. Hostia. Qué guapa la noche. A todo esto. Estrellas rojas. Oh... 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 Hostia, nen. Parece que hoy se va a ver... Parece noche de apertura de portales de Oblivion. Algo por el estilo, ¿no? Con esta luna. Bueno, esta luna. Esta... Sí, es la luna. Madre mía. No sé si es algún tipo de bug. O es que esto es así. Pero... Joder. ¿Y tú? ¿Estás bien? Ah, vale. Esta es... Es verdad. Tengo el vampirismo. Tengo que encontrar una capillita o algo por ahí. Vamos a esperar hasta la mañana. Porque estoy hasta los cojones de que sea de noche siempre. Así que voy a ponerme el TFC. Y vamos a esperar hasta que sea por la mañana. Porque quiero que sea por la mañana. Así de simple. Vale. Mejor para todos, ¿verdad? Así de paso cobraré los impuestos y veré si me traen... Si me traen la pasta del mercado y si me he vendido las cosas. Mucho mejor, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora sí, claro que sí. Muchísimo mejor. En fin. Iba por eso, ¿no? Que Darbar ya estaba en el camino. Ya se sentía... En fin. En el fondo se sentía un poco mejor. Porque ya tenía claro que de algún modo haría algo para ayudar a la gente. Para... En fin. Para eso. Para disculparse ante el mundo, ¿no? Y entonces... O yo. Entonces llegaron en noticias. No sé si ubicarlo en elsewhere. Quiero decir... No sé si ubicar a Darbar en elsewhere toda esta época. No sé si ubicarlo en eso. En caravanas traficantes o algo por el estilo. No lo sé. La verdad. No tengo ni la más remota idea. De eso sí que tengo que pensarlo aún. Mira. El mercadero no me lo ha vendido. En serio. Me estoy cabreando con el tío este. No me lo ha vendido. Me han vuelto a dar impuestos. Voy ganando pasta. Sí. Pero yo creo que me venda todo lo que hay en la... Ahí. Que eso es un pastizal. Pero pasta gansa, tío. En fin. Voy a meterle caña, ¿eh? Voy a dejar de entretenerme con todo esto. Pasa que ahí es que me han pillado de refilón. Los bandidos. Pero bueno. Eso. Entonces Darvath ya estaba en el camino. Se sentía un poco mejor. Pero tampoco sabía cómo afrontarlo. No sabía qué hacer. Estaba en el camino. Digo. Bien. Ahora cómo funciona la cosa. Entonces. Llegaron los rumores a Elsweyr. Ya digo. Pongamos Elsweyr por ahora. Pero no lo tengo claro. ¿Vale? Llegaron los rumores de la guerra civil en Skyrim. Y el regreso de los dragones. Cosa que amenazaba a todo Tamriel. Básicamente, ¿no? Voy a escudir eso de ahí arriba. Pero por comodidad. Por si tengo que hacer algún tipo de viaje rápido. Entonces eso. Llegó a Elsweyr por ahora. Supongo que se quedará en Elsweyr. Pero no lo sé. La historia. Los ecos de la guerra civil allá en Skyrim. Y Darvath dijo. Es mi oportunidad. Es mi oportunidad. Me han dicho. Los ancianos del camino. Me han dicho que. Yo voy a hacer algo especial. Mi destino es. Hacer algo. Especial. Ya digo. Algo. Diferente. Si. Perdonaré. Expiaré mis pecados. Ya os digo. Otra vez la expresión que no me gusta utilizar. Pero. Yo soy alguien especial. Según los ancianos. Tengo que hacer algo especial. Y entonces Darvath se dio cuenta. Que ese era su destino. ¿No? Que tenía que ayudar. A la gente de Skyrim. Tenía que ayudar. A toda esa gente. Que afectada por la guerra civil. No iban a. Vivir bien. Básicamente. ¿Sabéis? Es simple. ¿No? Entonces. Ahí es cuando Darvath. Decide emprender su camino. Hacia Skyrim. De Elswir a Skyrim. Por ahora. De Elswir. Repito. No me cansé de repetirlo. Porque es algo que está en work in progress. Como digo. Y eso. Decidió emprender su camino. A Elswir. Ahí. A Elswir a Skyrim. Los ancianos le contaron. Que en Skyrim también estaba el camino. También encontraría. El. Una zona. Donde habría más monjes. Y tal. Cerca de Cauce Bosco. Entre Cauce Bosco y Helgen. Digamos la localización. ¿No? Básicamente. ¿Qué coño? Este sitio de aquí. Aquí. ¿Sabéis? Los pilares del camino. Y que ahí encontraría información. Sobre cómo empezar. Por dónde empezar. Y tal. ¿No? Entonces es. Ya. Cuando. Darbaad emprende su camino. Va yendo. Y tal. Y ahí. Se encajaría perfectamente. Digo. Creo yo. Vamos. A mí me parece que. Encaja a la perfección. Con el. Todo el tema de la emboscada. De los imperiales. Bla bla bla. Y él. Obviamente. Él no. No debería estar ahí. Él no pintaba nada. ¿No? Pero es una emboscada. Y ahí. Cae que encae. ¿No? Así que. Pillaron a Darbaad. Por una. Por muy mala pata. Pues le pillaron. No voy a entrar. No os preocupéis. Le pillaron. Y. Es lo que hay. Estuvo en Helgen. Vio el dragón. Etcétera. Etcétera. Conoció. Tanto a Arlalof. Como a Hadbar. Eligió. A. ¿A quién elegí? ¿A Arlalof? Creo que elegí nada más empezar. Creo que sí. Creo que elegí a Arlalof. Pero tampoco os tengo muy claro por qué. Realmente. Ya os digo. No. No importa lo más mínimo. Me estáis desviando bastante. Estoy siguiendo el camino. Y no. Puedo seguir el camino. Porque si sigo el camino. La lío. Seguí a Arlalof. Creo. Pasa que. Como ya os digo. Tampoco. Tampoco busco mucha explicación. Elegí a Arlalof. Como podría haber elegido a Hadbar perfectamente. No. Supongo que elegí a Arlalof. Pues. Porque. En fin. Habían sido emboscados. Y Hadbar a mí. Por lo general. Nunca me ha caído bien. Así que. Nos quedamos con Arlalof. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que entonces. Darwath vio. Todo el tema de los dragones. Y vio de primera mano. La guerra civil. ¿No? No solo el bando imperial. No solo el bando imperial. Que lo había emboscado. Y detenido. Sino que. Ah vale. Un mago. Veas. Veas. Bla bla bla. Este es. Tío random. Bla bla bla. Dame el bastón. Antes de que alguien salga mal legrito amigo. ¿No? Por ahí te quedas. Venga. Segunda. Tengo sin la locuncia. No tengo que subir más aún. En fin. Estaba diciendo eso. ¿No? Que. Darwath conoció de primera mano. Todo el tema de los dragones. Y a medida que. En fin. Llegamos a Helgen. Tal tal tal. Vemos. Vemos que el imperio. Está causando problemas. También vemos el problema de los dragones. Etcétera. Muérete. Por favor. Ah ya está. Dios. Que bien. Estoy capturando almas. Tío. Es que. La putada es. Que no tengo suficiente maná. Para hacerlo dos veces. No tengo suficiente magia. Para hacerlo dos veces. En un mismo combate. Así que me tengo que aguantar. Pero eso. Lo conocí de primera mano. Y. Encontró los pilares del camino. Eso. Es el primer vídeo. De la serie de mods. No os creáis que me estoy inventando. Eso es el primer vídeo. De la serie de mods. De Skyrim. Pues ahí está. Ahí. Ahí está. Ya os digo. Es que es el. Hostia. ¿Qué hecho tío? ¿Lol? ¡Claro! Hostia. Esto es el Predator Vision. Tengo. Pareces. Parezco imbécil tío. Tengo la visión nocturna siempre que quiera. No me cuenta como poder. Mirad esto. Con la N. Con la N. Exacto. Con la N activo la visión nocturna tío. Es verdad. No había caído. Como soy un gatete. Como soy gatete. Pues tengo eso. Me parece bien. La verdad. Me parece bien tener la visión nocturna. Así. No como un poder. Parece un poco absurdo eso. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué va a ser? Creo que no se lo ha echado a él. ¿Verdad? No. He fallado. Y lo tenía medio metro. En fin. Eso. Eso ya es. Eso ya es parte de la serie de mods. Entonces. Entre lo que. La mentalidad de Darvahad. Al hacer el Outpost y tal. Ahí ya introduciríamos el Tundra Defense. Es eso. Ayudar a la gente de Skyrim en la guerra civil. Que no tiene sitio donde ir. Vamos recogiendo a la gente. No hay ningún tipo de actualidad. No hay ningún tipo de afiliación. Ya os digo. Hay de todo en el Outpost. Excepto. Bossmer. Como ya os digo. Pero es que es. Puro azar. Quiero decir. Al coger a los guardias. Les puedo cambiar la raza. Pero. El mod. Solo me deja cambiarles la raza. Entre nórdicos. Bretones. Imperiales. Orcos. Guardias rojos. Y Altmer. Y Dunmer. Creo que también. Entonces. En esa lista faltan los. Casitas. Los argonianos. Y los. Los Bossmer. Yo es que no los puedo cambiar. No puedo cambiar la raza. No me deja. Entonces. Es puro azar. Que salga. ¿No? Aunque Casitas. Si que creo que tengo a uno. Entonces. Realmente. Lo que me faltaría. Sería un. Un argoniano. Y un Bossmer. Para tener todas las razas. Pero bueno. Básicamente eso. ¿Eh? No. Lo que yo os digo. Ah. Hostia. Claro. Pfff. No me apetece. No me apetece nada. Pegarme contra esta gente. Pero bueno. El Pilar ya está aquí. Vale. Pues eso ¿no? A partir de ahí ya se introduciría. Todo el tema de Tundra Defense. De. Eh. Que está haciendo el Outpost. Que está haciendo Tale. Para ayudar a la gente. Etcétera. 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 ¿Qué hace este Pilar? Hostia. Esto está muy bien. ¿Eh? Esto lo que hace es que nos da. Por cada golpe. Pegamos. Cinco daño elemental. Y. La justicia de asistencia mágica se incrementa un 20. Cuando estamos sin. Hostia. Esto está muy bien. Está. Oh. Talto. Glostium. Está muy bien. Está muy bien. Pasa que yo prefiero el de teletransportarme al Outlandome. Me gusta mucho más. En fin. Nos dicen que hablemos con Glostium. Glostium está precisamente en Tale. Así que tocará ir a Tale. Por eso. Y esa es la historia de Arbat. Básicamente ¿no? Es. Os la he contado. Ya os digo. Es un work in progress. Tengo que. Pulir algunas cosas. Tengo que ver si la cambio ¿no? Pero. Lo más probable es que se quede con eso. Ha sido un vídeo bastante curioso ¿no? Creo que nunca había hecho un vídeo de estos. En los que no hiciesen nada realmente. Me he pegado contra bichos. Pero ha sido todo puro viaje. Puro. Viajar por ahí mientras os contaba la historia de Darvada. Así que. Lo mejor que habéis podido hacer en este vídeo. Es. Haber. Haberlo dejado en segundo plano. ¿Sabéis? Eso es lo mejor que habéis hecho. Tengo que encontrar una capilla ya. Cuando digo ya es. L. L. Y. A. No sé si me explico. Porque si no me acabaré haciendo vampiro tío. Si no lo soy ya. Se lo conoce. No, no, no. Aún soy vampiro pero vale. Voy a hablar con Glossiem. No sé que me tendrá que decir este buen hombre. No lo sabía que esto continuaba. A ver. ¿Qué me tendrá que decir? ¿Qué me tendrá que decir? Que. He visitado todos los pilares. Ahora el maestro me guiará en mi camino. ¿Tiene voz? Oh. Ya veo. Dice que. Tiene el grado de Wanderer. Wanderer es. No me acuerdo lo que significa Wanderer. Pero lo sé. Sé que lo que significa Wanderer. Pero no me acuerdo. Y dice. Ojalá pudiese. Seguir el mismo camino que tú. ¿No? Dice. Bueno. Yo viajo a través de todo Skyrim. A menudo. Podría seguirme. Y encontrar tu propósito otra vez. ¿Lo veis? Ahora ya nos sigue. Realmente. En fin. Este lo había conseguido ya antes. ¿No? Pero bueno. Juntos debería. Juntos. Dominaremos Skyrim. Lo que necesitamos. I will go before. Todos. Todos. Cederán ante nosotros. No. El honor es mío. Esto es muy prepotente. No. El honor es mío. Ya os digo. Darvades. Alguien. El honor es mío. Claro. Esto es el problema de siempre. Quiero decir. Vamos a ver. Esto me lo ha estado dando todo el tiempo. Y es porque. El imbécil este. No entiende que tengo el UFO instalado. Vale. Pues. Lidia. Vente conmigo. Voy a despedirla. Que se vaya. A ver si este me hace caso. Y lo dejaremos aquí. Porque ya está todo hecho. Ya os he contado esto de Darvades. Así que. Es el momento que nos aparemos. Ahí es. Exacto. Ya está. Joder. En serio. ¿Estás bugueado? No es lo siguiente tío. Creo que. Creo que. No lo voy a poder arreglar. No lo voy a poder arreglar. Me parece a mí. Porque este tío está muy bugueado. Y tendré que ir a buscar a Lidia otra vez. Tío. Me cago en la puta. Hostia. Bandidos. ¿Dónde? Charizard. ¿Dónde hay bandidos? Charizard. Ahí. Ahí está Charizard. Me encanta tener un dragón. En serio. ¿Sabes si es cómodo tener un dragón? Ay, mira, mira. Y el gigante. Y el gigante me ayuda. Y el mamut. Bueno. Más o menos. Mororless. Allí hay más. Hostia. Pero bandidos. ¿Qué coño? Eso es un mago. Ah, no soy a mi mago por un casual. ¡Corre! ¡Insensato! Mi bandidos. ¿A dónde vas? ¿Tú imbécil? Y allí hay más. Joder. De repente aquí ha venido toda la peña, eh. ¿Has visto al mago que va a ir lanzándole magia al campeón? Y eso es el Atronach del... Del general. Sí, me lo comentó no sé quién. Que... Eh... ¿Dónde está? ¿Ah? Me lo comentó no sé quién. Que... Los... Eh... Los guardias de este mod. Tienen un rango desmesuradamente grande. Llegan a tomar por culo. Y es cierto. Llegan muy lejos. Muy, muy lejos. Pero bueno. El problema es Glossiem. Que no me quiere seguir. No te entiendo, tío. Es que... No te entiendes ni tú mismo. Está bugueado. Es una lástima. Pero... Está bugueado. Es... Es una lástima, tío. No, no me deja. No me deja. Eh... Se ve que... No sé. No... El... No se conoce el UFO. No me deja... No me deja, tío. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Esta misión se va a tener que quedar así. No sé si continúa o no. Tengo que millarlo, eh. Tengo que millar si continúa la misión. Porque como continúa la misión. Me voy a caballar un poco. Un poco mucho. Ya me inventaré algo. Pero bueno. El caso es que... Ya está. Tengo que volver a por Lidia. De todos modos. Aunque a lo mejor no es necesario. Creo que sí que es necesario. Pero bueno. El caso es ese. Ya está. Os he contado el pasado de Darbarad así por encima. Ya os digo. Tengo que acabar de perfilarlo. Tengo que perfilarlo un poquito aún. Para que quede todo bien y tal. Me lo estoy pensando. Pero bueno. Básicamente. Os lo he contado. Os lo he contado y... Hemos encontrado ya definitivamente todos los pilares. Todos han sido vistos. Todos, todos los pilares han sido vistos. Una putada. Una lástima que esto esté bugueado. Miradle de arreglarlo, ¿vale? Lo miradle. Pero eso ya será en otro vídeo. O quizás no. Quizás lo más que lo haga fuera de cámara. Mientras tanto. A ver si hay suerte. Y el buen mercader me vende... Me vende la mierda de una vez. Y nada. Pues eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado la historia de Darbarad. Espero que os haya gustado... Que tenga aquí mi... Mi venda. Mi antifaz. Bueno, antifaz no. Una venda. Básicamente una venda. En los ojos. Así en plan mucho más pro. En plan no necesito la vista para... Ser consciente del entorno. Potencia mis sentidos. Etcétera, etcétera. Hay un campeón de LOL que se le parece bastante. Pero bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.